Hoy estuvimos hablando con Miguel Ángel Rodríguez y dijo, bueno, le está yendo muy bien a Peter a un par de obras, pero también es como venir a Carlos Paz y es un planazo ir a verlos porque ya es como parte de la escenografía de Carlos Paz. Y está buenísimo lo que dice. Esto que dice Miguel Ángel es tal cual, yo pensaba hace 11 años que paso mis navidades fuera de mi familia y las paso con Moria Kazan, con Galito, con Diego Ramos, con Pachu, con Ileana, Georgie. Y nuestras fiestas y las de mis hijos fueron todas con elencos nuevos. ¿Cómo es trabajar con tu marido? También estar en el día a día. ¿Cómo es todo eso? ¿Se llevan bien? Porque bueno, también Carlos Paz viste como que te apasivo un poco. Sí, no nos estaría pasando. Me gustó. La realidad es que nos estamos peleando bastante. Me gusta, me gusta, sincera. ¿En qué? Sabemos pelear. ¡Qué bueno! Porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados. No se pelea que se pueda hacer así cositas. Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y todo. Y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas. Me gusta, pará, pará. Sos la actriz más complicada que me tocó tener. ¡No, pará, pará! Chicos, ya está. Hablando un poquito del teatro que es un éxito, quería preguntarte por la televisión. Sos conductora y se habló mucho de Masterchef y la pregunta puntual. ¿Vas a estar en Masterchef? ¿Te llamaron? No, me llamaron. Nunca tuve la propuesta. Pero no, no, está todo bien. Está todo cocinado. Y la última que te hago es esto de los nuevos conductores. Por ejemplo, está Alex Canigia, Wanda Nara. ¿Viste que te gustan? Yo creo que ya es como... O sea, obviamente que uno puede conducir con su impronta y no hace falta ser un conductor estructurado de una forma. Alex me parece un personaje recontradivertido. Wanda ni hablar. Yo creo que hay lugar para todos y cada uno pueda poner su sello y su ángel. Está bien. Wanda que venga Georgina. Ahí viene ahora. A visitarnos. Se sacó pasaje para venir a visitarnos. Es como la abuela postiza de mis hijos. La ama. Viene llena de golos y cosas y cosas para los dientes. Pero bueno. Gracias. Gracias.